Música Buenas tardes, Meridiano Interactivo está en el aire. Bueno, democracia o no, los partidos tradicionales han decidido reservar algunas candidaturas importantes en este municipio y en los municipios, en todos los municipios del país, pero particularmente en este municipio. Y lo han hecho acogiéndose la ley electoral que establece la obligatoriedad o la necesidad de que se hagan esas reservas. Esto ha despertado el interés en muchas personalidades, en muchos dirigentes políticos que tenían sus aspiraciones naturales a las diferentes posiciones. Pero no se extrañen de estas reservas, no se extrañen de estas reservas, que ya se veían venir. Lo único que hay algunas reservas que dejan mucho que desear, dejan mucho que desear y que decir. Bueno, porque se trata de posiciones a las que se presume aspiraban algunas personas y estas se han quedado en la gatera. Lo que sí es que, a mi entender, esa reserva es simplemente el derecho que se le da a los partidos que le quita la ley electoral. En el caso de los regidores, que deben de participar en primarias para ser electos, cuando se hace una reserva de una regiduría, no es que está siendo elegido esa persona, es que simplemente va a ser expuesta como candidato. O sea, que no hay que equivocarse, no hay que rasgarse las vestiduras. Una persona propuesta para la alcaldía, para la diputación, para la senaduría, para una regiduría, es simplemente una propuesta electoral, que se va a presentar a los electores, valga la redundancia, para que decidan si votan por ellos. De ahí que revista mucha importancia que los partidos utilizan a cabeza, que sean inteligentes, a la hora de seleccionar las personas que van a ser favorecidas con esas reservas. Porque de no elegir las personas ideales para esos puestos, podrían quedar algunos como perico en el estaca. Así es. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!